Comunicación, en la política solo hay convenios, no conversaciones, para comenzar. Y segundo, aquí la falta de convenios y enlaces es porque no hay transparencia. ¿Cómo se la estoy diciendo aquí? Y una perla suavecita, don Pedro Álava. ¿O acaso un señor que ni conoce la estructura ecuatoriana llega y quiere, apenas va a sacar los pobres maiceros que tienen un problema grave cada vez que sacan su producto y vienen estos tostados, digo tostados, tostados y curtidos por hacer lo mismo y quieren importar 120 mil toneladas de maíz. O sea, traerle maíz extranjero más barato, con mayor calidad, porque sus atributos y valores agregados en otros países como Perú, como Colombia, bueno, como Chile, son diferentes, son diferentes. Ustedes vivimos aquí mismo en el Perú, ¿el Perú qué es? Es una zona árida, más que toda la parte del norte. ¿Y cómo nos ganan a nosotros en agricultura? Ahí se produce una saca de arroz, la producen hasta en 100 sacas por hectárea, y 120 por hectárea, cuando el Ecuador lo máximo que puede sacar son 60. Los que sacábamos 75 hectáreas, como el que habla, o 80 hectáreas, era porque habíamos estudiado a lo máximo y profundizábamos cómo hacer. ¿Por qué no se prevé o no hizo una prevención el señor ministro de Agricultura? Sencillamente porque la cantidad de dinero que ellos manejan, porque manejan 200 millones de dólares, les sirve solo para pagar sueldos y para imprevistos, y no sé cuál es la otra palabrita. ¿Y sabe cuánto se mandan en imprevisto, señora o señorita periodista? Usted tiene que saberlo como periodista. Le mandan nada más y nada menos que la bicoca de 56 millones y 26 millones para pagar eso que no sirve para maldita sea la cosa. ¿Qué pasaría si todo eso se sembrara? ¿Qué pasaría si se recuperara Fertiza? ¿No vieron la prevención de traer la URIA, de comprar la URIA como lo hicieron otros países, como lo tiene Colombia, como lo tiene Perú, como lo tiene Chile. Ecuador está desesperado pagando una URIA a 60 y 70 dólares el saco. De eso se trata. No es parte de diálogo. Diálogo es lo que más tienen y hacen diálogo con los que ellos quieren. Ahí no tienen al señor Gonzaga, que yo no sé a quién ese señor representa, y el señor Intriago, que con ellos que conversan. Diálogo tienen, pero con las personas que no son las correctas. Lo que no hay son convenios, y convenios serios, correctos. De esto yo le seguiría hablando a mi querida licenciada Diana Martínez, y a ustedes, a mis amables oyentes, a mis hermanas, a mis hermanos agricultores. Realmente, desde que tengo su razón, la única persona que yo vi que se preocupó por el agro, por el campo, fue un militar. El señor Guillermo Rodríguez Lara, sin ser ingeniero agrónomo, sin ser técnico, sin ser político, eso es lo bueno, que no era político. Peor politiquero. Hombre honesto, honrado. Ahí está en su chacra, sembrando. ¿Qué hizo? Y dijo, vamos a hacer una reforma agraria, vamos a sembrar el petróleo en los campos y todo el mundo alzaba las manos. Pero nunca se imaginó bombita, como le decían a mi general Guillermo Rodríguez Lara, que este país estaba infectado por corruptos. Y que agarrarían entre todos, gracias a don Jorge, sobre las exportaciones de bananos acumuladas, gracias, entre todos agarrarían esos dineros, hicieron, ahí comenzaron el primer derroche de los dineros. Tantas otras cosas, que en este país la gente se olvida, mire Fertiza, ¿qué es lo que hacía Fertiza? Y ni a que lo están perdiendo ya. Eran los laboratorios donde se descubrían las nuevas cepillas, semillas, semillas para todas las gravinias, semillas mejoradas, semillas, mire usted lo que hace, que como un insulto, don Pedro Álava, dice que ha traído no sé cuántas plantitas de banano y no sé cuántas plantitas de cacao, que gracias que hay, a ver si no me equivoco, 67, no sé si es 600 o 607 hectáreas de cacao, pero eso es lo que están sembrados los agricultores, don Pedro Álava, y que ya están mermando, porque ninguno de ustedes han puesto laboratorios para la escoba de bruja, para la mancha zigzagosa, igual que pasa con el fusarium, con el fusarium, igualito, no hay dinero para prevención, no hay dinero para los agricultores, o sea, en otras palabras, no hay ministerio de agricultura para los agricultores, eso es la verdad, que alguien tiene que decirla, pues vamos diciéndola, vamos y comencemos a conversar y a dialogar, y comencemos a desglosar, para ver si eso no es verdad, ¿qué estaría pasando con los señores, gracias Jorge, de los bananeros? Perdóneme, primeramente estaba diciendo a algunos gobiernos, que sí funcionaron, plan techo y empleo, León Fueves Cordero, arregló algo la agricultura, Lucio Gutiérrez a través de Leonardo Escobar Bravo, algo también hay que reconocer, Rafael Correa Delgado, aunque él también reconoció, en una entrevista que yo le hice en AER Nacional, de que le quedaba debiendo a los agricultores, pero de ahí, para acá, solamente dicen, todos los candidatos, candidatos de, de prefecturas, de alcaldía, de todo, vamos a volver la mirada al capo, que ni siquiera en su vida reconocen o saben distinguir entre una paja de cebolla y una paja de martín, no la conocen, tienen ni idea, no saben lo que es un pico de pavo, no saben, cuando en mi país enviarán y mandarán a técnicos, vamos a hablar del banano, aunque no sé si tengo tiempo, mantienos al corte, que me puso don Jorge, ¿cuál es el problema del banano? Señores, la complicidad que tienen ustedes con los exportadores del banano, si ahí estuviera un gobernador como Jaime Nebozade, que lo hizo, como lo hizo Carlos Falquez en el oro, y lo hicieron los gobernadores de León Félix Cordero, claro que había un presidente que les ordenaba, meta preso a los exportadores, que no paguen el precio oficial de la caja, entre ellos, entre ellos, se le obligó al señor Luis Novoa Naranjo, quien era el, fue el jefe de León Félix Cordero, y quien apoyó esa presidencia, pero no podía León Félix Cordero tradicional a los agricultores, y ahí está, todo el mundo respetaba el precio de las cajas, ¿por qué no se hace eso? ¿por qué se permite? Esto es una estafa lo que están haciendo, están haciendo su negocio y su agosto, las pocas exportadoras, con la permisibilidad del Ministerio de Agricultura y del gobierno, pagan 2, 3 dólares menos, ¿cómo no van a dejarlo en las cajas? Pero si ustedes hubieran cogido, y hacían madurar, hacían los siglos, y vendían el guineo maduro en las calles, en los comisariatos, si ustedes ordenaban a las Fuerzas Armadas, si ustedes que compraran, desde luego, no solamente eso y el arroz, si ustedes hicieran los procesos, tantos procesos que se hacen del banano, harina, las cajetas, pero los que no sepan qué es la cajeta, son los dulces que se hacen del banano, mire usted que España, las Islas Canarias, ¿verdad? Le compran el banano en México, y en México le hacen las cajetas, que se hacen con leche de cabra, mire usted, ¿por qué aquí no se puede hacer? Porque no le interesa, porque los huacintones que tienen, por eso pagan tanto por ese ministerio, es para repartirse entre ellos. 7 de la mañana, 27 minutos.